La primera variante en la visita a la cancha, el número 10, el exindependiente Hernán Freves, se retiró Gonzalo Castellani. Una mano en el área. Penal. Penal, cobró el árbitro. Una mano en el árbitro, en el área, la vi clarísimo en la mano. Se tomó un instante el árbitro González para marcar el penal. Penal para estudiantes. Penal para estudiantes. Qué raro, ¿no? Un córner, alguien la peina. Creo que es Viatric que la peina. Y la pelota impacta en un hombre de defensa. Que no fue intencional, me juego a la casa. Ahora, no sé con estas nuevas reglas porque no sé dónde estaba la mano del hombre de defensa. Penal para Becacete. Batió una botella de agua, insultó al cuarto árbitro, camina. Que no hubo intención de jugar la pelota con la mano estoy seguro. Lo que pasa es que han cambiado tanto las reglas y cobran tantas cosas que no son. O tantas cosas nuevas, por no dar un juicio tan categórico. Bueno, está Viatric para pegarle. Penal, estudiantes. Penal para el pinche. Atención, le va a pegar Lucas Viatric. Va a ir Viatric. Penal, pinche, rata, penal. Va Viatric, tomó carrera. Penal, tiró. loss. ¡Gol! 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 ¡Yesil Lucas Viatri! Al medio de bien con el samangas abajo de Viatris, con él Pichar, donde lo están estudiantes, para esta altura de la tarde, para este Fred del sábado volver a ser, volver a ser punteros del campeonato, gol de penal de Viatri, estudiantes uno defensa cero, doce minutos del segundo tiempo. Y llegó el gol Para su utiliza, Viatri Una ejecución convencional en el medio del arco El arquero a la derecha Sin darse cuenta, estudiantes, está en ventaja Frente a Defensa y Justicia Siete goles tiene Viatri en el torneo Tres de penal Le convirtió a Central, a Racing Y hoy a Defensa y Justicia Contame, ¿qué viste de la jugada del penal? Junque va a cabecear No logra impactar el balón Y hay mano, para mí mano de Vareiro A mí es penal Por televisión Con las repeticiones en cámara lenta Que condicionan Brazo abierto Agón por izquierda se viene delgado Al centro del área, la sacaron Una tensión, pelota que quedó por allí nomás Un remate al arco Tapondójar Impresionante en amonte al arco Gol Gol de Miranda Gol De Defensa y Justicia A Miranda Poquito tiempo para pestejos Pinterrata saque en el estadio Llegó en el primer ataque A Defensa Tremenda atajada Primero de Andújar Un remate para fusilar La Mariana Andújar La sacó Tapó bien el arqueo de Estudiantes El rebote Después le terminó quedando a Miranda Que terminó por convertir el empate Para Defensa Está en 1 a 1 Miranda Casi 14 de segundo tiempo Y llegó el gol No se dio cuenta Estudiantes de que iba ganando Que ya no va ganando Atacó a fondo De Defensa Y llegó al empate Con una pasividad notable Del fondo de Estudiantes Una muy buena tapada Andújar primero Y después una gran ejecución de Miranda Le pegó fuerte Andújar tapado No pudo volver a intervenir Bueno, uno a uno Como cuando venimos de España Como si nada hubiera pasado Segundo de Miranda En el torneo Le había anotado a Defensa A Atlético de Rafaela Desde el fondo Sale Silva Cambia por el costado Atención Que la mete en el medio Va para marcar Solar Y ganó Mano Manito 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 Todo lo que necesites En gráfica e imprenta Encontralo en soluciones Y empresa Jerarquiza tu empresa o negocio Te esperamos en Diagonal 74 Esquina 58 Soluciones y Empresas Una empresa de servicios Más soluciones Vamos con el cambio Presenta Distribuidora Paranaque Calidad Paladini Al mejor precio La última se retira Con los aplausos de siempre Carlos Ausqui Fusilado Adentro con la 4 Iván Gómez Bueno, cambia de nuevo Ausqui hoy ha sido Importante en el segundo tiempo Cuando pasó a jugar por la izquierda Se hizo notar Veremos Gómez va a ir cerca De Ascacíbar Atención Que va al centro El área Pincha Cabezazo Gol 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 de defensa Vareiro Gol de defensa Lo hizo Vareiro Arriba Para ganar Solito y solo Mariano Vareiro Llegó el segundo De defensa En lo alto Vareiro Le dijo Sí al balón Lo da vuelta Al halcón Lo pierde Estudiante 2 a 1 Frencia Defensa Vareiro A los 28 En el segundo tiempo Y llegó el gol Unos jugadores De estudiantes Piden offside Que para mí No fue No deberían pedir nada Así fuera verdad Que offside Muy mala Defensa De estudiantes Un gol Fácil Y su defensa Un gol tonto Todos parados Y Vareiro Peinando la pelota Solo al lado De Andújar Alguien No lo marcó A Vareiro Una cosa Es que gane Y otra cosa Es que no lo marquen El tipo más alto Del visitante Ganó Solo En el área De estudiantes Lo raro Hubiera sido Que no fuera gol Gana defensa 2 a 1 Y como ganaba Estudiantes Sin proponérselo Así Gana el equipo De Vareira Habilitado Vareiro Primer gol En el torneo Para él Tiene Mariano Andújar Que sale Rapidito 48 de 49 Salta Viatri Gana Pero no hay nadie Por la izquierda El balón Que va a ir Seré Cadranía Central Enviado Por Ecuador Barrios Pelea Por la pelota Barrios Traba Y González Pires Para ganar También La Cerdusito Cacíbar Termina rebotando Gutiérrez Gutiérrez Que la saca Por el campo El estudiante Marca Guirionay La para Bien para dominar La pelota Ahora Ecuador Viatri La pone Por la derecha Para Sánchez A ver si le queda La última El pincha 48-20 Al centro Para Bailone Muy alto Bailone La puede Llegarse Ahí Pelota Por un costado Freves Sacó Violento Remate Violento Rechazo Hacia la mitad De la cancha Va para González Pires Le queda Garganay 48-30 De 49 Bahir Gómez Gómez Toca La pelota Por derecha Para Sánchez Sánchez Que mete El centro Apurado Arriba Barbosa Marca Con un golpe De cabeza Lo va a terminar González Se ve de contra Ahora Defensa Lo terminó Lo terminó Lo terminó González Lo terminó El árbitro Perdido Estudiante 2-1 Frente Defensa De Justicia Terminó El partido Terminó Lo escuchaste En la Super Transmi Con Castro Gol Hipertierra Nadie Absolutamente Nadie Imaginaba Este final De año Esta racha Negativa Este punto Sobre los últimos 12 Que consiguió Obviamente Que no empaña Todo lo bueno Hecho Durante el año No solamente En este semestre Sino también Con el semestre Pasado Pero Es un llamado De atención Este equipo Debe reinventarse Si quiere Seguir siendo Protagonista 2017 El abrazo Interminable De los hombres De amarillo Tercer triunfo Al hilo Y ganó El halcón De Varela Para seguir Pensando En estar A final de año Lo más lejos De la zona De promoción De la zona De descenso Directo Rico Serrano 1 De 12 Es muy poco Para un equipo Que pelea arriba Y así Todo Sigue estando A 1 Porque recién Mañana Juega Boca Frente a Colón Ha terminado El partido Perdió Estudiante Frente a Defensa Y Justicia Frente a Colón Frente a Colón